Debido a todo, a todas las características que hemos visto en ella, y porque el público así lo pide. ¿A dónde, señor? Angie pertenece al equipo de las Cobras. Angie Arizaga, vas a ser una Cobra. No lo puede creer Nicola Porchela, miren a Nicola. La primera gran sorpresa de la noche, en esto de guerra, Angie Arizaga es Cobra. Yo creo que me guardo mi opinión. Lo que han hecho, eso no se hace, señores del tribunal. Eso no se hace, señores del tribunal. Lo siento mucho. Eso no se hace, señores del tribunal. Esto es guerra, cuarta temporada. Pero ustedes saben perfectamente bien cómo son las cosas acá. Eso no se hace, pero bueno. Todo puede pasar en esta cuarta temporada. No lo puedo creer, es totalmente injusto y es imposible que salen las Cobras. Angie Arizaga se va a cambiar. Ante la mirada tónica de... Me pone... La primera gran sorpresa de la noche. No, no, no. Angie Arizaga es Cobra. En fin. Actualmente en las Cobras. Por eso, yo con Angie no tengo ningún problema. Es más, nos llevamos muy bien. A lo que va, Giovanna, creo es que Angie no va a jugar por las Cobras. No va a querer jugar y creo que las Cobras no necesitan a alguien que no quiera jugar por las Cobras. Lamentablemente habrá que demostrarlo. Angie tiene algo que decirle. Perdón, pero en ningún momento he dicho que no voy a jugar por las Cobras. Obviamente esto me desilusiona un montón porque siempre he sido León. Pero no he dicho en ningún momento que no voy a jugar. Pero estás con cara, si te dieron la camiseta y te dijeron que iba a ser Cobra, por más que haya sido León, tienes que alegrarte y jugar como tienes que jugar y dar todo de ti. No decir que no te lo esperas e irte a un lado con cara como si, ay, ya, pues estoy acá. No, ya estás acá. Recíbela, recíbela bien, recíbela bien. Creo que me he impresionado. Y tú también, Nicola, no has puesto cara de felicidad, así que... Al podio, por favor.